Muy buenas, en este vídeo vamos a revisar aspectos generales sobre el metabolismo, tales como qué entendemos por ruta metabólica o cuáles son los intermediarios del metabolismo celular. La célula es una fábrica en la que los nutrientes que llegan son continuamente transformados, unas veces para producir materiales celulares propios, otras veces se destruyen, se extrae la energía que contienen y se utilizan distintos procesos celulares, transporte celular o división celular entre otros. Al conjunto de todas las reacciones químicas que transforman unas biomoléculas en otras dentro de la célula se le denomina metabolismo celular. Las reacciones metabólicas se organizan en vías o rutas metabólicas. ¿En qué consiste una ruta metabólica? Cada ruta se compone de un conjunto de reacciones químicas encadenadas. Las biomoléculas formadas en cada reacción son transformadas en la siguiente. A todas las biomoléculas que participan en la ruta las llamamos metabolitos. Cada reacción está regulada por una enzima. El metabolito inicial de una reacción recibe el nombre de sustrato y la biomolécula obtenida al final de la ruta se denomina producto. Ojo, una ruta puede estar conectada con otras y a los metabolitos de conexión los llamamos metabolitos intermedios. ¿Cómo se mueve la energía en estas rutas? A través de los intermediarios metabólicos. Un tipo de intermediarios son los nucleótidos que contienen enlaces ricos en energía. Entre ellos destacaremos el ATP, que en sus enlaces ester fosfóricos almacenan gran cantidad de energía. ¿Cómo conseguimos ATP? Podemos sintetizarlo por fosforilación a nivel de sustrato, reacción química catalizada por las quinasas, enzimas que transfieren grupos fosfato desde moléculas orgánicas fosforiladas hasta el ADP. Otra forma es por fosforilación oxidativa, catalizada por la ATP sintasa, encima de las crestas mitocondriales que aprovecha la energía producida con el bombeo de protones para unir un grupo fosfato al ADP. Por último tenemos la fotofosforilación, similar a la anterior. En este caso, la ATP sintasa se localiza en la membrana de los tilacoides dentro del cloroplasto. A veces interviene en otros nucleótidos como el GTP, si bien será el ATP el utilizado en la mayoría de las reacciones metabólicas para almacenar y liberar energía. Otro tipo de nucleótidos son los que actúan como cofactores de enzimas. Intervienen en las llamadas reacciones redox, oxidaciones acopladas a reducciones. En estas reacciones, los electrones que pierden las moléculas cuando se oxidan son captados por estos nucleótidos y al hacerlo se reducen. Por tanto, son transportadores de electrones. Hay dos tipos, los que actúan como enzimas, como coenzimas, por tanto, solo permanecen unidos el tiempo que dura la reacción y los que actúan como grupo prostético, están unidos permanentemente al enzima. Entre los coenzimas encontramos los nucleótidos de piridina, en sus formas oxidadas y reducidas. Aquí pertenece el nucleótido al que habitualmente nos referimos como NAD+, en su forma oxidada, y NADH en su forma reducida. Este coenzima participa en la respiración celular. A este grupo también pertenece el NADP, que solo difiere del anterior en que lleva un grupo fosfato de más. participa en la fotosíntesis. Entre los grupos prostéticos encontramos los nucleótidos de flavina, al que pertenecen las formas oxidada y reducida del FAD y del FMN. En ambos casos, cuando se captan dos hidrógenos, se transforman en sus formas reducidas. Estos cofactores suelen formar parte de las enzimas deshidrogenasas, porque transportan los electrones junto a protones. Es decir, los electrones son cedidos o captados como parte de átomos de hidrógeno. Por último, tenemos un grupo formado por complejos multienzimáticos. Todos ellos forman la cadena de transporte electrónica, localizada en el interior de mitocondria y cloroplasto. Aquí aparecen transportadores de electrones, como la coenzima Q o ubiquinona y los citocromos. Cofactores reducidos, como el NADH, ceden sus electrones al primer complejo y desde aquí van pasando de un complejo a otro hasta llegar al aceptor final. Y hasta aquí los aspectos generales a tener en cuenta para comprender mejor el funcionamiento del metabolismo celular. Hay mucho más en Aprendo en Casa.